Creo que ya estamos activos, ¿no? Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video En el capítulo del día de hoy vamos a ver algo bastante interesante De hecho, los espero en vivo y en directo en un nuevo video Vamos a estar en la página de Facebook Y vamos a estar roleando en un servidor, obviamente de roleplay Ahí los esperamos Abajo les dejo los links para que se dirijan a la página Se suscriban al canal, en fin Descarguense ellos si quieren escuchar lo que estamos hablando en directo Y nos vemos en un rato Esto inicia ahora